Buenos días jóvenes, vamos a resolver el parcial, vamos a resolverlo rápidamente, vamos a empezar desde el punto 1, me vas comentando ahí, entonces el primer punto dice defina, ¿no? Se defina, ¿posición? ¿Qué dijeron? El innombrable, ¿qué dijo el innombrable? Porque me miró, que es culpa mía, como así. Un coordenador respecto a un observador. Listo. Es vectorial. Es el lugar, en el espacio, si está bien, en el espacio que ocupa un cuerpo, un cuerpo respecto a un observador. Respecto a un observador. Listo. Aquí como de un amigo, esta mano tiene características vectoriales. Ponganla aquí. Esta tiene características vectoriales. Listo. Si acaso se le pone ahí, R, le puede poner así, X en Y, más Y en J, más Z en K, en K. Creo que aquí no he escrito nada que me haya hecho, por si acaso. No, 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 no. No, no. No, no. 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 Listo. Ahora, ¿qué velocidad? Velocidad. Listo. Entonces ya fue posición. Velocidad. Listo. ¿Qué era velocidad? Un vector que nos da el cambio de posición. Es un vector que define la razón de cambio de la posición respecto a quién? Respecto a quién? Respecto a quién? Respecto al tiempo. Amén, queridos hermanos. ¿Nos falta qué? Aceleración. Nos falta poner un metro de coordenadas B sub X en Y, más B sub Y en Z, o en K, perdón. B sub Y en J, perdón. Más B sub Z en K. ¿Estamos? Eso porque hemos sido muy cartesianos y todos lo hemos hecho, ¿qué? Cartesianos hasta cansarnos, ¿no? Eso es importante que los que lo tengan presente. Listo. Ahora, ¿qué sigue? Aceleración. Aceleración. Listo. Aceleración. Entonces, ¿qué es la aceleración? Oye, César, yo lo siento muy vacío, ¿qué ha pasado? Aceleración. Es un vector que define la razón de cambio de la velocidad respecto a quién? ¡Coder! Este más sí está muy inspirado. Sí, está haciendo la razón de la que me quedan genial. Es un vector que define la razón de cambio de la velocidad respecto a quién? Al tiempo. Respecto al tiempo. ¿Cierto? También es vectorial, ¿no? Entonces uno dice que generalmente se definiría como qué? Como A de A sub X en Y, más A sub Y en J, más A sub Z en K. O sea, un vector que tiene tres coordenadas, en X, en Y y en Z, o las que sean, bueno, en el sistema de coordenadas que sea. Posición, velocidad, aceleración. Tres preguntas claves. ¿Trayectoria? 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 ¿Qué es trayectoria? La geometría que tiene el movimiento. La geometría que tiene el movimiento. La geometría que tiene el movimiento. Eso. Entonces no vamos a leer eso. Si tu madre está muy next, le de usted bien. La geometría que tiene el movimiento. Ah, pero ahí. ¿Cómo? ¿Y yo por mí? La geometría que tiene el movimiento. O forma, si quieren aquí ya para ser más claro, ¿no? Me hace un muñequito ahí Una parábola Un círculo Una recta Ya, bueno, lo que sea Como si esté moviéndose cacharro ¿Sí estamos? Listo Ahora sigue desplazamiento Eso sí es intenso, desplazamiento Desplazamiento ¿Qué es desplazamiento? El celeste, o sea, que se mueve El cuerpo también lo sé Un vector que muestra el cambio de posición y no qué El cambio De posición y no qué ¿Tiene receta o no? ¿Aló? ¿Tiene receta? ¿Pusieron receta? Ustedes definieron eso sin receta La receta de cocina dice Que el vector de desplazamiento es Y lo llamamos así X final Menos de X Y Estos son vectores Si lo pusieron a escalar Nos vemos Profe, profe Eso no es un escalar Es un vector, ¿no? Sí, claro Listo, entonces Así está la receta Bueno, amigos, este tipo de preguntas que generalmente no se las van a volver a hacer Son cosas importantes Que ustedes mismos tienen que exigirse cuando estén haciendo física Y es tener más o menos clara la vuelta del concepto antes de la rayuela Aló Antes de la rayuela Incluso les dará más fuerza en esas rayuelas ¿Sí estamos? Para que lo tengan pre... Pero qué, hermano, comparte Comparte conocimiento Lo que te quedaste con eso ahí ¿Qué va? Es que está bueno Ya, eh Igual se les puede dar copia Lo pueden mirar Y ahí antes Eso es como para entender Lo chévere es que fue escrito pensado Para que la letra entienda Hice merced Hizo todas las cláficas Sí Bueno, después del alto descuento Sigamos entonces Segundo punto Primer punto Segundo punto Bueno, segundo ¿Qué es el segundo? Rápido Demostrar que la aceleración centrípeta Es un movimiento circular uniforme Viene determinada por Aceleración centrípeta Listo Demostrar que esto es cierto Sí Demostrar Que la aceleración centrípeta En un movimiento circular uniforme Es velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio ¿Amén? Amén Listo, mi hermano Entonces vamos a Vamos a demostrarnos esa rayuela Hay muchas formas de hacerlo Incluso hay formas geométricas de hacerlo Los profesores que son muy buenos Lo hacen decentemente Yo como no sé Esto lo hago De la manera más Más salvaje Que es hacer unas derivadas Entonces Si ustedes recordaran En el movimiento circular Uno puede definir Me imagino hicieron el dibujo Y todo el acento ¿No? Empezaron demostrando Pero nunca hicieron un dibujo Eso ya me pone nervioso Me imagino hicieron el dibujo Como para recordarle al tipo Que va a leer O sea, en este caso yo Que no sabe nada De que hay movimiento circular Tiene un radio R Entonces, por lo tanto Usted tiene unas sombras proyectadas Una que se llama R cos Teta O phi Como sea Y otra que se llama R Sen Phi Si estamos Como el tipo de Ok, había un omega Igual constante Entonces yo le puedo garantizar El tipo que phi Es omega por t Bueno, que yo tenía un espacio Más teta Sub cero Porque, pues, cambiarle el espacio Omega Sub cero Omega Simplemente O omega Sub cero Pues era exactamente No me digas Es pi sub cero Porque ya tenía O phi No, no, no Phi Omega por t Más teta Sub cero Sí O sea, no sé Teta sub cero O puede ser cero Yo qué sé No me importa Cualquiera ¿Listo? Bien Entonces nos fuimos Ya Eso es todo lo que hay que saber Profesor Querido profesor Esto lo voy a hacer en R2 ¿Lo voy a hacer en R3? Pues sí Pero en Z no pasa absolutamente nada ¿Estamos? O sea que lo voy a hacer en R2 ¿Acuerdo? Ágale profesor Ágale que está inspirado Aproveche ese día Que está inspirado Profesor Porque Me ganan unos días Y que no me acuerde Entonces dice Defino el vector de posición Profesor Querido profesor R igual X en Y Oiga No voy a poner Como les he enseñado Es exactamente Lo mismo Entonces voy a decir Que esto es X, Y ¿Están de acuerdo? Y listo Entonces me voy acá Y digo Plano cartesiano Bla 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 X y Y Entonces digo R va a ser igual A X Que será R Coseno Omega T Más phi O más teta Sub cero O lo que quieran Como lo quieran llamar Señores R Seno De omega t Más teta Sub cero ¿Están de acuerdo? Sí Amén compañeros No hay más que decir Se murió Y entonces digo Como tengo la posición Me enseñó el tipo En la pregunta 1 Que es la razón De cambio La posición Respecto al tiempo Lo que me define La qué La velocidad ¿Sabes lo acuerdo? Entonces yo digo Bueno Entonces la velocidad Va a ser Lo voy a escribir así R Punto Bueno Generalmente lo hacen así Bien escrito es así R Punto ¿Qué va a ser? ¿Cómo queda esto? R Menos R Omega Seno De omega t Más teta Sub cero Amén Toma Rw Coseno 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 De omega t Más teta Sub cero Fine Muy oca Acá Listo Entonces ya tengo El primer detalle Tengo R Punto ¿Estamos? Ahora yo digo Voy a hacerme R Dos puntos Entonces R Dos puntos Más R Menos R Omega Cuadrado Seno De omega t Más Perdón Coseno Coseno De omega t Más teta Sub cero Coma Menos R Omega Seno De omega De omega Cuadrado Gracias Omega t Más teta Sub cero ¿Estamos? Listo Y ahí se fue Ahora Ya tengo ese detalle Por lo tanto Tengo que calcular Dos normas Dos normas Para poder hacerme Este argumento Dos normas Una Esta norma Una de esta norma Digo La norma del vector Aceleración R Dos puntos R Dos puntos Norma Va a ser igual Entonces Mientras Mientras De esa vaina Ya adentro Raíz cuadrada De R Omega Cuadrado Coseno De omega t Más teta Sub cero Todo al cuadrado ¿Están acuerdos? A los compañeros ¿Sí? Más La misma vuelta R Omega Cuadrado Seno De omega t Más teta Sub cero Todo al que Al cuadrado Raíz cuadrada ¿Están acuerdos ahí? De tal suerte Que me queda Que esto En norma de R Tan 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 Igual Entonces aquí digo R cuadrado Omega la cuarta ¿Están acuerdos? Raíz De abro paréntesis Coseno Cuadrado De omega t Más teta Sub cero Más Bla 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 Seno Cuadrado De omega t Más teta Sub cero ¿Están acuerdos? Listo Pas cero Entonces ¿Cuánto da esa vuelta? Esto se supone Que da uno ¿Están acuerdos? Entonces por lo tanto Me queda que La norma De R De dos puntos Va a ser igual A la raíz De R cuadrada Omega la cuarta Por lo tanto Esto es R omega Omega cuadrada ¿Cierto? Y entonces ya tengo Ese detalle ¿Listo? Esa es la primera parte Yo ahí no he respondido nada Aló Entonces llegué ahí Ahora Voy a calcular La norma ¿De qué? De R punto Voy a calcular la norma De R punto ¿Sí estamos? ¿Qué es la mismísima B que Beta inicial Entonces yo digo La norma De R punto Va a ser igual Entonces yo digo Raíz Bueno ahí va un menos Creo que incluso En el otro si va un menos Pero pues da lo mismo ¿No? A lo Entonces aquí no hay pierde ¿Cierto? Entonces me queda R omega Seno De omega t Más Teta sub cero Más R omega Aquí me falta al cuadrado ¿Cierto? Más R omega seno De omega t Más Teta sub cero Cierro todo aquí Al cuadrado A raíz cuadrada ¿Están acuerdos ahí? Listo Entonces Factorizo Entonces me queda Que la norma De R punto Va a ser igual A la raíz cuadrada De R cuadrado Omega cuadrado Factor de seno De omega t Más Teta sub cero Más Coseno De omega t Más Teta sub cero ¿Están acuerdos? Cierro ¿Y eso va a cuánto? Cuadrado ¿No? Cuadrado Cuadrado ¿Eso me da? ¡Aló! ¿Cuánto me da? Eso Señores Buenos días Uno ¿Si estamos? Entonces me da uno Conclusión Entonces me queda Que la norma De R punto Va a ser igual A la raíz De R cuadrado Omega cuadrado ¿Lo pillan? Sí Por lo tanto Entonces la vuelta es Que esto es igual A R que R omega ¿Si estamos? ¿Qué? R omega Esto resulta ser BT ¿Si estamos? Ahora claro Que he demostrado Quietos Que he demostrado Que R omega es BT ¿Cierto? Entonces Como yo sé que R omega es BT Entonces yo puedo escribir esto En términos de BT ¿Están de acuerdo? Porque yo puedo despejar Omega cuadrado acá Si quiero Entonces me queda Que esto es omega cuadrado Va a ser igual A BT cuadrado Sobre R que Cuadrado ¿Están de acuerdo? Sí ¿Si? O sea Le doy todo cuadrado Bla 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 ¿Por qué? Porque necesito omega cuadrado ¿A dónde? Aquí ¿Lo pillan? Y entonces pues Muere Kakaroto R Dos puntos Norma Que tengo que es R Omega cuadrado Pero omega cuadrado BT cuadrado Sobre R cuadrado Entonces cancelo ¿Están de acuerdo? Muere Muere Y entonces me queda Que BT cuadrado Sobre R Es igual a la norma De R dos puntos Y eso resulta ser la que? La aceleración tangencial ¿Están de acuerdo? ¿Si o no? Está demostrado Me perdí Acá El W cuadrado ¿Qué pasó papá? No sé Me meté Tómalo Tómalo ¿Qué pasó papá? Ahí me perdí De 20 cuadrado ¿Qué pasó? Nada Cogí este G de omega ¿Si o no? Que a 20 sobre R Luego de G de Lemos al cuadrado Papá papá Todo el mundo al cuadrado Pun ¿Ya estamos? Profesor ¿Este era de Un tripetal? Eh Ah sí Un tripetal Porque le puse T Hermano Este man Está conmigo A sub C Alberto ¿Listo? ¿Breve o no? ¿Qué dice el otro? ¿Qué dice el otro? ¿Qué dice el otro? ¿Qué es el otro? Deducir las situaciones de posición Velocidad Aceleración Y celeridad Para el movimiento Que tiene como gráfica La razón De cambio QDT De la celeridad Contra el tiempo Oh Es raro Que una semana De mi carne Pero eso Le son dañas Nada Todo bien papito La tengo Claro Todo bien papá Yo me lo inventé Pasé de daño Yo me lo tomo de daño Fíjense ahí Listo Entonces Nos fuimos Nos fuimos Entonces dice La gráfica Es esta mamarracha Fá ¿Sí o no? QDT Eso es QDT El tipo aclaró Es la razón de cambio De la celeridad Aclaro aquí Mal llamada celeridad Por este curso Que como mandé de tarea Que arribara Que la celeridad Nadie se le dio La gana de averiguar Luego averiguaron Ya decidí Que se llamó celeridad Aunque esté maldeciendo Llámenlo como quieran Yo no sé cómo se llama Los físicos no han definido Yo lo llamé celeridad Aunque esté maldiciendo ¿Estamos claros? Entonces Recordándoles que celeridad Es la razón de cambio De la aceleración Respecto al tiempo Así la mantijimos Así se va a quedar Por lo menos en este curso ¿Estamos? Entonces esta es la razón de cambio De la razón de cambio ¿Listo? Entonces hágale papá Esto es rápido Esto es como matando gente Yo digo Esto tiene una pendiente K ¿Cuál es? Yo quise K No, no, no Ahí está el problema No, no, no Esa es la derivada Si es que es pena La pendiente es K ¿Está lo acuerdo? Listo La pendiente es K O sea que yo defino Con 100% de certeza Si me voy a equivocarme Que Q de T Va a ser igual a K Por T Listo Debe la vuelta ¿Listo? Y entonces hágale Integrator Paso 1 Integrator polinómico Paso 1 Entonces el tipo Nos tuvo que hablar Un sinnúmero De condiciones iniciales ¿No? Nos diría seguramente Que C de 0 Era C sub 0 Que A de 0 A sub 0 Que B de 0 Es B sub 0 Y que X de 0 Es X sub 0 Hermanos tuvo que haber dicho Todas esas barbaridades ¿Si nos dijo? Si No maldita sea Y entonces ahora Integrator mi hermano Aquí no hay más que hacer ¿Areas bajo la curva se puede? Si Si compañero ¿Hasta dónde? Hasta después de que pasa Yo creo que se hacen Áreas bajo la curva Digamos de maneras triangulitas Porque lo que se hace La integral es un área Bajo la curva Pero Es decir Se pueden áreas Bajo las curvas light De triángulos Rectángulos Y eso Creo que hasta Mi hermano Me corriges Hasta la No hasta ahí De ahí para allá Ya no se puede ¿No? De áreas bajo las curvas Como hiciste vos Triángulos Rectángulos Creo que se pueden Nomás estas De ahí para allá Suerte Empiezan a aparecer Unas que Unas curvas exóticas Sospechosas Ya no las integran Y mandra que por lo menos Así con Con poniendo Rectángulos y eso A menos que usted ya sea un genio Y hagas más de rimas De estas de las otras Y aquellas Método de trapecio Yo no sé ¿Pero cómo no? Pues no Entonces por lo tanto Por lo tanto Entonces empezamos Dice Dice la La canción Que el profesor dijo Que CDT CDT Debe ser igual A la integral De Q de T De T ¿Sí estamos o no? La vamos a hacer indefinida Porque vamos a tener un problema De valor inicial Que lo vamos a poner acá ¿Está en el fuerro? Entonces yo digo Listo Integrator Integrator CDT Igual Como Q de T Es K Por T de T Entonces me queda esta estructura así Y me integro Me integro CDT Igual A K T cuadrado Sobre 2 Más C ¿Están de acuerdo? Porque está indefinida La integral Porque no está definida Listo Yo ya voy a ir Entonces ahora Lo que voy a hacer Es definir Las condiciones Iniciales Entonces listo Nos fuimos Entonces yo digo Yo digo Yo digo Yo digo Que Empiezo CDT Es igual A C sub 0 Y esto debe ser igual A K Por 0 al cuadrado Sobre 2 Más C ¿Están de acuerdo? ¿Aló? Por lo tanto Concluyo que C sub 0 Es igual a quién? A C ¿Están de acuerdo? Sí, sí Por lo tanto Entonces nos queda En definitiva Que CDT Va a ser igual A K T cuadrado sobre 2 Más C sub 0 Primera integral De todas las que Nos hay que hacernos Pregunto ¿Está claro hasta ahí? Sí Listo Siguiente paso